Te vemos, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en toda la previa de lo que va a ser el estreno de la edición Famosos de Fuego Sagrado. Y miren con quién estoy. Con Luchi Soria. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ustedes todos ahí en el piso. Muy bien. Te quiero preguntar, ya vas por la tercera edición, pero ¿qué se siente? ¿Hay como una cosita ahí antes del estreno o no? Sí, obvio. Yo la verdad soy fan de este programa, de todo el equipo que lo hace, así que cada año me emociona un poco más. Y en esta vez que estamos en esta edición Famosos, me parece que es un gran cambio. Porque ellos son personajes que se están jugando a desafiarse a ellos mismos, a salir de su zona de confort. Y la verdad, no quiero adelantar mucho, pero lo están haciendo muy bien. Entonces eso me da más alegría y que la gente en su casa vea eso, se sorprenda con la gente que sigue, que le gusta, me parece que está buenísimo. La idea un poco de hoy, de este móvil en desayunos, es conocer un poco la cocina del programa, la parte de atrás. Y también empezar a conocer compañeros de los que a veces no vemos en cámara, que ya estuvimos mostrando. Y un poco del armado. Yo te voy a pedir que vos nos vayas presentando. Algunos ya se escondieron por atrás, pero tengo un valiente acá. Bueno, estamos acá con el queridísimo Ignacio Reborati, alias Chachi, que junto con Chachi hacemos toda la parte del armado de los desafíos de los participantes. Y después él, junto con un equipo hermoso, es el encargado de bajar todo esto en lo que se llama producción gastronómica. Que es armar todo para que los participantes tengan todo lo necesario para cocinar, apoyarlos también un poco cuando tienen dudas. Y tenemos un momento que es una pequeña guía, ¿no? Para que todos los asadores puedan entender que le decimos el Chachi Time, que es buenísimo. Así que nada, un trabajazo enorme que hace acá el Chachi. ¿Para cómo es el Chachi Time? Contame un poquito más. Bueno, en realidad es un pequeño espacio que va cuando el jurado plantea el desafío. Bueno, se plantea el desafío y lo que hacemos es, hablamos un poco, les cuento, si entendieron bien la consigna. Viste, a veces hay alguna duda. Ahí ven las caras de pánico de todos, porque cuando empiezan, hay parálisis. Sí, sí, sí. También un poco tiene que ver con eso, ¿no? También que ellos, darles seguridad para que ellos sepan y puedan hacer lo que ellos ya saben hacer. A veces un poco también cuando agregamos algún producto diferente, le contamos que bueno, ya ese producto está en la tienda. Es como un poco también darle como un acompañamiento para que ellos puedan, digamos, trabajar cómodamente. Como un puntapié inicial, digamos. Sí, claro, sí, es al principio, es al principio, sí, sí, sí. ¿Y cómo es el desafío? Porque lo veníamos conversando un poco también con Luchi en lo previo a la nota. Ya vamos por la tercera edición y también me imagino que hay que tener creatividad para ir pensando desafíos diferentes, obviamente con cosas que, propuestas que tienen que hacer a la parrilla para no repetir y para innovar. Sí, en realidad como que estamos, no frenamos nosotros con eso. O sea, termina una temporada y ya estamos pensando qué nos quedó para poner en la otra. También un poco también nos acompañan quienes son nuestros sponsors, digamos, los cuales también tenemos que incluir en desafíos. Y tal, es un trabajo lindo en realidad, que lo manejamos todo el verano y después cuando arrancamos ya lo bajamos un poco más a tierra. ¿Cuál fue el desafío? ¿Hubo algún desafío que lo dudaron si ponerlo así muy jugado? ¿O con esto capaz que los complicamos mucho o no? Bueno, en realidad siempre hay como cosas complicadas. La idea también nosotros es que ellos, por más que sea difícil, ellos lo puedan hacer. Entonces eso también va a parte de lo que nosotros pensamos, en qué tiempo le damos, qué herramientas le damos. También eso, también... Juega el tiempo también. Juega el tiempo también y también toda la otra parte del equipo que tiene que ver con el Departamento de Arte, que bueno, o sea, esto es donde estamos nosotros ahora. Esto se armó de cero, ¿no? Y eso cada vez que nosotros hacemos una temporada, todo lo que se ve, todo se arma y tiene también un pienso para que puedan, digamos, todos los desafíos que nosotros planteemos, si hay que incorporar algún elemento de cocción nuevo, si hay que cambiar las cosas de un lugar al otro, todo eso también se planifica en equipo y bueno, es lo que hace que quede tan bien. La verdad que es tremendo el laburo el que hacen. Estoy impactada. Yo ya había venido de la edición pasada, pero el laburo que hay, la cantidad de técnicos, de gente trabajando. Me imagino que también para vos, usar la cara al aire, la conductora, debe ser también la presión de hacer lucir aún más el trabajo de todos los compañeros. Sí, totalmente. Por suerte también no estamos solos, no estoy sola, estoy con mis compañeros, pero también te da mucho apoyo, ¿viste? A mí la verdad, como decía al principio, me encanta hacer este programa. Me encanta no solamente por el programa en sí, sino por el equipo que hay, por las ganas que todos le ponemos, atrás de cámara, adelante, todos, ¿viste? Somos un equipo de como 120 personas que la verdad que son jornadas largas, pero siempre estamos como con buena onda y la pasamos bien. No, y hay un problema que trabajan todos como con mucha calidad. Sí, claro. O sea, todo lo que se hace, o sea, todo lo que tiene que ver con taller, mantenimiento, filería, todo está elaborado por ellos. O sea, no, es como que eso es lo que lo hace increíble, ¿no? Que no es que, bueno, compramos, trajimos, o sea, todo se arma y se piensa año a año cómo lo vamos a hacer. Y hay un equipo muy, muy sólido que responde a eso y que logra hacer todo y está muy bueno. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos por estos minutos. Luchi, ya te vamos a ver mañana con todo ahí en la previa del estreno de la edición famosa de Fuego Sagrado. Yo te quiero decir, antes del cierre, ya cerramos, porque nuestra victoria con Coco ha sido un poco discutida. Hay quienes dicen que había un poco de presión. No quiero decir, no quiero tirar nombres, pero hay quienes dicen que había un poco de presión porque como Coco no había ganado. Yo nada más me gustaría preguntarte sin ningún compromiso, porque yo me dejé la victoria. Ganamos en buena ley. Obvio, yo soy incorruptible, ¿cómo se dice eso? ¿Entendés? Sí, obvio. Incorruptible. Eso, eso, gracias. Es incorruptible, o como sea. No sé. No, no, no. Yo, en ese momento, voté lo que a mí más me parecía. Es verdad que Coco creo que si no ganaba, se iba a poner a llorar ahí. Bueno, lo vivimos de una forma intensa, ¿entendés? Pero no, no, toda la verdad. No podíamos perder con ese plato. No podíamos perder con ese plato. No podíamos perder con ese plato. Para los que dudaban. Es verdad. ¿Cuándo comió un cerdo agridulce así? ¿Cómo pasa? Hacele solamente una pregunta. Hacele solamente una pregunta. A ver, para que Limón tiene una pregunta. Sí, decime. Preguntale si le terminó de bajar esa tortilla que parecía que estaba media crudera. ¡Ah! ¡Qué atrevido! Lucía, el atrevido de Limón dice que mi tortilla estaba cruda. Yo digo, por lo menos la que vos probaste, que sos el jurado, la palabra calificada, estaba en perfecta condición. Sí, pero además, ¿saben qué? Lo pasado pisado, lo hecho hecho está. Uno no puede seguir manteniéndose con la mala leche. Limón, ubicate, man. Te quiero con esto, con esta frase no puedo agregar más nada. Vuelvo en un ratito. Chau, chau. El decorado se calla como ahí. Chau, chau. 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 Chau.